Que te vi por Instagram Que te vi por Instagram Que te vi por Instagram Mecho Hablame lo amor Ey Que te vi por Instagram Ey Ey They real Hablame lo 60 Hablame lo Thomas Rompiendo Para que ahorita en Tristan con The Ring Vamos a hablar A parchar un ratico Con el Thomas también nos hemos puesto a hablar Un par de cecitas nos hemos puesto A hablar de música Ey Sebas hablame lo como vamos Como te ha ido mi bro Como vamos el parcerito Kevin Ahí está llegando la gente Tírense para encima pues Esa es la idea Ey Sebas rompiendo mi bro Súper conectadas a la idea Y vamos a empezar con The Ring Que está de lanzamiento El temita está hijo de puta la verdad Si si Metiendo Metiéndole formato Para mayores de edad El formato está hijo de puta Ahorita Eh Le voy a poner puesto el temita Para que lo escuche Para que se parchen Ey Lore Saludito amor Como seguiste Hablame si ya Bueno si estás mejor Eh El temita está duro Un artista de Medellín Eh Vienen metiendo muy duro La verdad es que En temas de producción Veo que En producción Han metido mano muy duro Artistas que vienen Metiendo mano hace tiempo Y que bueno Van a finalizar el año Con este tipo de canciones Que Están para la fiesta Y también están para escuchar Así que Bueno yo pienso que Tienen ahí como un flow Melo Eh Voy a intentar mandarle Pues como el like Como a Dave Para que Para que se conecte One Mientras tanto la voy a subir Eso pues Para que se soñen el corito ahí Ay 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 Te vi por Instagram 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 Hey Chevas Hablámelo papi Saludito Como especial Como especial A mí negro Como os amos Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es ¿Cómo ves? Te vi por Instagram Chao papi, el tema está Chao Un poquito para que hablemos en Melo El tema está duro papi Dándole las buenas noches Bienvenido acá Ustedes saben papi que estamos siempre detrás de la música Las nuevas promesas Contame mi negro, está de lanzamiento Una canción durísima Porque igual hoy en día Estamos en un momento donde todo el mundo se pasa por Instagram Y si a mí me pregunta Alguna mujer ahí por donde me dice Mira pues yo te vi por Instagram Papi Ese tema si supieras Que es de mis canciones favoritas Te voy a contar para que sepas Llevaba más de un año ahí Ya guardadito Terminado, completo Y le llegó el momento papi Que chimba el tema Por ahí Antes de que te conectaras Por ahí más de uno estaba tirando Tirando ahí el comment De que el tema está duro Por ahí hay productores buenos Están ahí tirando Sí Así que bueno Miro Aprovechando que me dices Que el tema estaba hace un año Vamos a empezar a hablar de música Vamos a empezar a hablar De lo que está pasando De tu carrera Vamos a Hablar del proceso Me dices que tenías Este tema hace un año Hablemos un poco De 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 dónde sale el palo Hablemos de los productores Que hay detrás de esta canción Porque ojo Allá hay un bombón Cabrón Papi Ese tema Se dio con Alex Argo Alex Argo es un Artista Productor De Curacao Pero él vive en Holanda Y Y nada Apenas como que Yo empecé a sacar Mis primeras canciones Déjate llevar Y ellos se conectaron Mucho con lo que yo hacía Y empezamos a trabajar En distancia Entonces Tenemos varias canciones Instagram es una de ellas Por ahí Ahí tenemos otras dos Guarda Le tiro ese dato Ay Para que la gente Esté pendiente Oh pues Que estén pendientes Y unos temas brutales Porque ellos tienen Un sonido muy Muy chimba Y cuando se unen Con nosotros Pues le damos el toque A nosotros Sí bueno Háblame Un poquito De la composición Porque lo que yo tengo Comentando Como que Llegamos a un momento Y de una época Donde prácticamente Muchas de las relaciones O mucho de Conocer una Conocer una chimbita Pues como Dicen allá en Medellín Conocer una nena Ya se va muchas veces Porque buscamos En redes sociales Ey cabrón ¿Cómo aparece esa nena En redes sociales? No ¿Cómo aparece esa nena En Instagram? Entonces Muchas veces puede pasar Hablame un poquito Del concepto de la canción ¿Qué se estaba pensando Cuando escribieron el tema? Porque Como tal me dices Lo escribimos hace un año Ya se hace mucho tiempo Pero realmente También es tener La lectura de la música Y saber cuándo Soltar los temas Háblame eso Claro No hay que hacer música Que no tenga fecha De vencimiento Que obviamente La música Está pasando muy rápido Por todo lo que está pasando Pero yo creo que Uno puede marcar una huella Y dejar algo Diferente Si no haces música Como para el momento Como que Ah Sino que Música Que no tenga fecha De vencimiento ¿Me entiendes? El tema La verdad El coro Y el intro Lo tenían ya Alex y Kilate Tesla Ellos me lo mandaron Me dijeron Parce yo te veo en esta canción Prácticamente Nos encanta lo que estás haciendo Y te vemos en esta canción Y parce Literal A los días Mandé de vuelta Y Se volvió una locura Seguimos montando más Después Viste que Yo tengo una canción Por ahí Que se llama Mami con ellos Salió primero Mami Y Mami la grabé Mucho después O sea Mami la grabé Y al mes salió Y ahora le llegó Al momento a Instagram Y nada Estoy súper feliz Ya está matando En todas las plataformas Está duro Está sonando duro La verdad La verdad El tema Está pegajoso Está fácil de aprender Está soñable Y que si O sea Es de esos temas Que uno los escucha una vez Y lo escucha Y le queda Y ya Ya Te quedas Que te di por Instagram Hablámelo Que duro Que duro No en verdad Estoy demasiado feliz El tema ya Tiene Ahorita subí la historia 6.000 7.000 F-Stream En Spotify En Apple Music Está matando Y en una semanita O sea El próximo viernes Sale el video oficial Entonces Nada Al que quiera salir En el video oficial Me pueden mandar Así Flow Escuchando el tema Lo que sea Me lo mandan Y los pongo Para que salgan En el video Ese es Ese sí es El parche De mi niño Como diría El delantero Como diría El delantero Hágame famoso Papi Zumba Zumba Tú también Si quieres Y va para el video oficial Ya sabes Literal El próximo viernes Creo que es 8 de la noche Aquí en Colombia Sale el video Entonces Entonces activos Vamos a tirar El saludito Vamos a tirar El saludito Ahí está Sebas Un colega También comunicador Vamos a tirar El Ey Sebas El emprendedor Un saludito De parte de Baby Real Qué chimba Que estás ahí Conectado Con Tomás Que siempre está aquí Apoyando El movimiento colombiano Y créeme Que esto es lo que hace Que todo crezca Casi no entiendes Que todos estemos Conectados Apoyando Nada de Nada Hay que apoyar La buena música Y hay que seguir trabajando Epa Eso es de ahí Apoyar la buena música Y las promesas Porque la promesa Siempre es lo nuevo A mí me gustan mucho Las promesas Porque siempre tienen Como un saborcito nuevo Como un flow nuevo Algo que ofrecerle Diferente Al público De ahí Hablemos un poquito De lo que está pasando Actualmente En la nueva Ola Prácticamente hablamos Muchos temas De que la nueva Está en el mapa De que se está dando Mucho de qué hablar Hablame un poquito De tu punto de vista Vos que estás en Medellín Tienes presentación En Medellín Prácticamente Te la pagas En Bolívar Te la pagas Ahí en el poblado Metiendo manos Para que la gente Conozca tu música Y estás viendo Cómo está sucediendo Todo el tema Del desarrollo Hablame un poquito De tu punto de vista De lo que está ocurriendo Con la nueva Con la nueva era De la música urbana En Colombia Me parece Demasiado brutal Porque siento que Esto nos abre puertas A todos ¿Me entiendes? Y como que hace Que la gente En verdad dice Está pasando algo En Medellín Está pasando algo En Colombia ¿Me entiendes? Y ya no lo ven Como que Un montón de Sino que ya Ya lo ven más serio ¿Me entiendes? Ya le tienen como Más fe Ya le tienen más respeto Ya tienen más visión Ya saben que ¿Me entiendes? Y todo esto A nosotros que estamos Empezando Y sacando música O sea En verdad Me parece Un O sea Como los grandes Que le abren puertas A todos Prácticamente Eso está pasando ahora ¿Me entiendes? Todo esto Nos ayuda a nosotros Porque Créeme Que evoluciona Hace cultura Hace que la gente Quiera apoyar El talento local No es como que A veces dicen Como que nadie Es profeta en su tierra ¿Me entiendes? A veces como que Hay una cultura Como que aquí A veces ya se la dan El que ya la tiene ¿Me entiendes? Es como que El que ya está haciendo Cosas Súper grandes Ya está No sé Con Balvin Etcétera Ahí ya se la dan Pero cuando está empezando Como que es más complejo Sentir ese apoyo Y ahora Está empezando esa cultura De que la gente Quiera apoyar más Lo de acá ¿Me entiendes? Y eso me parece brutal Porque como te digo Va a cambiar Va a marcar como Un antes y un después Y créeme Que lo que ahí viene Son un montón de artistas De la nueva ola Que están súper durísimos Créeme Duro, duro Sí Hay que reconocer eso Que O pues porque hay mucho artista Que está trabajando Y está trabajando duro Para por lo menos Tener un 2022 Sonando Sonando Que pueda tener Digamos que un buen movimiento En discoteca Que la gente pueda conocer La música Que se está produciendo En Medellín Así como tú dices Porque digamos que Hay muchos de esos Que se han dado a conocer Dentro de eso Que si hablamos Hablamos de Rayan Castro Hablamos de Bles Hablamos de Kaplan y Miki Que también son nuevos Que gente que le viene Metiendo mano hace tiempo Pero que hacen parte De la nueva Entonces si hablamos De esos artistas Que ya están trabajando Con la élite De alguna manera También es De ustedes Darse como a trabajar Para que Esos artistas Que son de la nueva Y que ya los conocen A ustedes También puedan trabajar Con ustedes Y ponerse Pues a mano Para que Esa música Que ustedes están haciendo Pueda llegar a otro público No es que Créeme Que eso está pasando Es cuestión de Seguir haciendo las cosas bien Y que también Te vean como negocio ¿Me entiendes? Tampoco es como que Ah Tú me entiendes No es como hacer música Por hacer Sino que también Tienen que pasar Un montón de cosas Para que Para que eso pase ¿Me entiendes? Y por eso estamos trabajando Estoy demasiado feliz Hay muchas sorpresas Hay muchas sorpresas Por ahí Es lo importante Mi niño Muchas felicitaciones Desde acá Desde la capital Ojo pues Yo le tiro Yo le tiro esa pregunta Hablemos Un poco de Lo que está pasando Actualmente Con el rol De la composición En el mundo De la música urbana Muchos Bueno Para los que no conocen Digamos que A profundidad De él De él es compositor Y es certificado Por la ría Ya como Digamos que Como compositor ¿Sí? Hay que hablar Un poco de esto Y es El rol Que cumple el compositor Dentro de las producciones Dentro de las sesiones Háblame un poquito De eso Desde tu experiencia Y también Desde la postura De decir Ey cabrón Pues este Este palo es mío Pero Pero no O sea Este palo es mío Pero de buena Que si lo cantas vos Me parece que sonaría Súper hijo de puta Entonces Tómalo Hácelo vos Y que chimba Que vos lo cantés Háblame un poquito de eso Pero yo siento que El rol del compositor Es de los más importantes Porque realmente El compositor Lo que hace Es describir Lo que siente ¿Me entiendes? Hay muchas formas De Como de interpretarlo Pero prácticamente Un compositor Lo que hace Es eso Dejar en En el papel Lo que siente Y hay gente Que lo puede interpretar Muy brutal ¿Me entiendes? Entonces es como También saber entender Como que El mercado Que tal vez Es mejor para ti Con que te identificas Más tú Que te representa a ti Porque hay veces Uno se mete Como por ejemplo A mí me gusta Componer canciones De Pues como de todo tipo Entonces hay veces Como que Yo hago canciones Que a veces No me vería yo Cantándolas Porque no es lo que Yo represento O mi visión Sobre eso Pero me encanta Hacer música Entonces me meto En esa película Y hago algo así Y entonces digo Uy esa canción Sería chimo Para esa persona ¿Me entiendes? Entonces como que Es ese punto Por eso digo que El compositor Es como que Cabrón El diamante O sea es verdad El que sabe Sabe Si me entiendes Porque el compositor No solamente escribe Le da la línea melódica Prácticamente le da todo Ya cada uno Interpreta y le da su toque Pero El compositor Lo es todo Cabrón O sea Si te compusieron una canción Tú la tuviste Y toda la vuelta Y te funcionó Y brutal Pero Créeme que el alma De la canción Salió de De la mente Del compositor Entonces ¿Cómo no Se la vamos a dar? Háblame Háblame un poquito Porque En esto Me gusta como enfatizar Porque me gustan Las historias Que hay detrás De la música Habla un poquito De De Qué pasó O Digamos Qué ocurrió En la composición De la canción Que se viste Para Ciencio Y Manuel Turizo ¿Sí? Porque en su momento Lo hablamos Pero Hablemos un poquito Desde el rol De la composición De Lo que te digo Como cabrón Pues Estamos haciendo un tema Que chimba Que hagas parte De este tema Y qué chimba Que te montes Y qué chimba Trabajar con Una persona Pues que ya está En la élite Y que está sonando bien Entonces Parce Qué chimba Estar ahí Qué chimba Componer en esta sesión Hablamos un poquito Que qué pasó ¿Qué pasó detrás De esa sesión? O sea Es que nosotros Cuando estábamos Haciendo pegado La verdad Nosotros sí lo hicimos Pensando en ellos La verdad Nosotros queríamos Queríamos hacer un tema Para ellos Aunque en ese momento No teníamos Cómo hacérselo llegar Eso se dio natural Simplemente Sensei se los encontró En un aeropuerto Les mostró la canción Ya Ya grabada toda Y Se enamoraron Y Y zumbó Pero nosotros Cuando la hicimos Y estábamos pensando Como Ey Qué chimba Hacer un tema Como para ellos O sea Este tema No fue como que Vamos a hacer una canción Pues si me entiendes O sea Como que lo hicimos Con esa visión Y Y pasó Y pasó con Manuel Porque ellos querían Eso es muy bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque habla mucho De la lectura De la música De la lectura Que ustedes tienen De la música Porque ustedes Pueden decir Ah bueno Hagamos música para tal Y la sacan para tal Y como que no funciona Como ustedes esperaban De pronto no sale Como se esperaba Entonces hay que dársela En ese sentido No transmite esa vibra Es verdad Es verdad Pero nosotros Créeme que Desde que la escuchamos Nosotros Nosotros sentíamos Nosotros lo sentíamos Ahí está Ahí está Eso va Eso es un palo Cabrón Y teníamos esa fe Y Y nada Gracias a Dios Se dio Qué chimba Niño Ve Hablemos un poquito De El tema Del rol Del productor En este momento En Medellín Digamos que yo Mucha gente A mí Digamos ahorita Que estamos trabajando Desde la capital Mucha gente nos dice Ey bro ¿Qué pasa Que en Bogotá Como que O sea No hay como un referente De Bogotá No hay alguien Que esté sacando La cara por Bogotá Hablamos de la música Urbana Tanto en el tema Artista Como en el tema De productores Porque desde mi punto De vista Siempre he dicho Que a Bogotá Lo que le falta Son buenos productores O sea Productores que tengan Ya digamos Que un recorrido Un proceso Con grandes artistas Con promesas Y con nuevos artistas Entonces Creo que en esa medida Que haya un productor Que pueda marcar Esa tendencia Bogotá va a empezar A mostrar Como Como esos nuevos estilos Y eso que tanto se quiere Pero En Medellín Bueno Si hablamos de los productores Hablamos de que El reggaetón colombiano Forma una identidad A partir de productores Que bueno Trabajan En sellos discográficos Y en label Muy reconocidos Hablame vos De tu punto de vista Sobre los nuevos productores Porque vos vienes Trabajando con Faze Que es un productor Bueno De De Tesla Y viene trabajando Ojo Viene trabajando con Acapella Viene trabajando Con muchos Muchos artistas Durísimos Entonces hablamos un poquito De esta nueva ola De productores Y vos Como los ves Como te has relacionado De pronto Háblame De quienes puedes Destacar Porque también Por ahí está Nao Que es de 574 Que también ya nominaba Los Latin Grammy Duro Entonces hablamos Un poquito de esto Parce Sabes que yo siento Que los productores Es de lo más especial Yo sé que te lo dije Con el compositor Pero cabrón Por ejemplo A mí me gusta hacer Todas las cosas O sea Yo también compongo Yo también hago pistas Yo también canto ¿Me entiendes? Pero yo estoy enfocado En lo mío Pero como yo también Sé ese proceso Es como Interpretar lo que sientes Pero ya no con letras Y no con sonidos ¿Me entiendes? Entonces como Uy yo estoy en este mood E hiciste una pista Como en ese mood ¿Sí me entiendes? Y te transmite eso Cabrón Entonces Es otro nivel Obviamente Medellín Está pasando Pues lleva mucho tiempo Pasando Desde Sky Y lo que viene pasando Pues tú sabes Entonces ha abierto Muchas puertas A que como te digo La gente tenga más los ojos Que está pasando aquí En Medellín Entonces por eso De pronto está pasando Lo que tú dices Pero aquí Por ejemplo Fase 29 Me encanta Yo llevo años Trabajando con él Tenemos unos temas Top Hay otro productor Que se llama Shine Tracks Que es con el que Con el que Hicimos pegado Y yo con el camello Hace mucho Mucho tiempo Antes pues Un par de años Empezamos Con Diego Es productor de KR ¿No? Para la gente Que no sabe Full No le hizo prácticamente El último álbum Que él sacó Le hizo la mitad De los temas El álbum de Bob Le hizo la mitad De los temas Cabrón O sea Produjo medio álbum O sea Hay un montón de gente Que le está metiendo Muy cabrón Y eso hace que Medellín Siga creciendo Siga creciendo ¿Me entiendes? Porque hay mucho estudio Ahora hay mucho productor También Con la composición Como se ha venido dando Ya gente No todo el mundo Ya quiere cantar Ya hay gente Que quiere ser Pues si me entiendes Entonces como que Abre otra cultura Cabrón De alguna manera La gente va entendiendo más Como que En la música No solamente está el artista En la música Hay más gente Hay gente que invierte Hay empresarios Hay un movimiento Hay un desarrollo Hay una planeación Y la gente Se está empezando A dar cuenta Que detrás del negocio De la música Hay diferentes roles Y desde esa medida Se pueden empezar A meter Eso me parece También muy interesante Para hablarlo Dave Digamos que Desde el punto de vista Ahorita estamos hablando De la nueva Y hay muchos artistas Que en este momento Están haciendo acompañamientos Muy duros Y hablamos de Bles Sacó un álbum Con artistas internacionales Muy bien Por ese lado Yo te pregunto a vos Si se saca Ahorita Ahorita Bueno Seguramente conoces a Miguel Miguel sacó EP Claro Yo tengo una canción Con él por ahí Duro Obvio Miguel es durísimo Un saludito Para Miguel también Otro de los artistas Promesas de Medellín Viene trabajando Melísimo Pero a lo que voy Mi bro Es hablar de Ese artista Que vos dices Ah que ching Va a hacer un acompañamiento Con ese O sea Hacer un acompañamiento Con Lenita Bares Con Faye A Faye Se le acabó de dar Un acompañamiento Con Karol G Está matando Exacto Y no se había Y la gente Tal vez lo estaba esperando Hace mucho Entonces Háblame un poquito De Bueno Parque A mí me gustaría Hacer un featuring Con tal Con tal Con tal O de pronto Si sacas Pero de afuera De acá No Una artista Que vos digas Uy parque Que ching Va a ser Digamos A mí Digamos Slyfox Mucha gente No conoce a Sly Durísimo Durísimo Mucha gente No conoce a Sly Durísimo Me gusta mucho Lo que hace Epa Y Slyfox Tiene un tema Con Cetangana Que es un artista Internacional Durísimo Y la gente dirá No pues Venga ¿Quién es Slyfox? Pero de pronto Slyfox En su momento Le preguntaron Ey bro ¿A vos con quién Te gustaría? No con Cetangana Ah no papi Vea Cójalo A vos con quién Te gustaría De ir Uy bueno Si nos vamos a ir A España Me gustaría A Reels Si nos vamos a ir A Duro Duro Si nos vamos a ir A Colombia Me gusta mucho Lo que está haciendo En este momento Lo estoy escuchando mucho Si vamos de la nueva Me gusta lo que está haciendo Rayan Castro Para el sonido del perreo Está matando Me gusta A ver De Panamá Me gusta Sech Está también Jueguísimo Obviamente Sech No es nuevo Es ya Es durísimo Una estrella A ver Es que me gusta mucho De los chanteadores Que están saliendo De PR Como los nuevos Como Mideoro Como Como por ese flow Que son como Flow almighty Pero Más nuevos Por así decirlo Sí Ok Me gusta mucho Me gusta mucho Tienen Tienen el palabreo Tienen el quí Por ahí también tuvimos A lo mío Duro por cierto Porque Hablemos un poco Del Del formato Del formato Del maleanteo Porque hablamos un poco De eso En el sentido De que en PR Funciona mucho En Colombia Lo están metiendo Como cultura Yo creo que Todavía lo están metiendo Muy bien El tema del freestyle Escrito Con algunos freestylers Ha servido Acá en Colombia Pero hablemos un poquito De este tema Davey Es el tema De la tiradera El tema De la fronteadera De pronto Acabas de decir El tema Las barras Durísimo Porque Digamos que Los artistas Que uno ve clarísimos Para eso Uno dice Toto y el frío La tiene clarísima Para las barras Si me entiendes Pero vos también Tienes Un flow del trap Un flow De ese flow Pesado Para frontear Para el maleanteo Entonces hablamos Un poquito De eso Que Yo creo que De a poquito Porque estamos Metiéndole cultura A la vuelta Y de a poquito Como aceptando El tema Y el formato Es un poco Pesado Porque por ejemplo Si tú ves El trap americano Para hacer una Comporación Realmente Si tú escuchas La letra Y la traduces Lo que vas a escuchar Son letras pesadas Por así decirlo ¿Me entiendes? Y allá el trap Es una cultura Es un estilo de vida ¿Me entiendes? Entonces allá Hay niños Que escuchan Eso Pues si me entiendes Y no se ve Como acá Que acá De pronto Se ve como Un poquito Más despectivo ¿Me entiendes? Entonces falta Un poco más De esa cultura Pero estoy feliz Porque el trap Es del sonido mío Es de lo que yo represento De lo que yo hago Viene mucho trap De mi parte No quiero hablar mucho Porque obviamente Tengo Tengo unas cosas Preparadas Increíbles En serio Que estoy loco Porque escuchen Pero vamos Paso a paso Pero te cuento El trap Que si te gusta El palabreo Eso es lo que viene Eso es lo que viene Pero duro Hoy se viene Crisín Por ahí O sea Hablamos del formato Un formato El poblado Pero Royal Rumble Eso quiere decir Que se van a meter Más artistas De la nueva Pero entonces Papi Esto va a ser Pura fronteadera A partir del Royal Yo creo que Sería buenísimo Que se empezara Como a A seguir mandando Candela para la calle Para que la gente Diga Ay mira que eso De eso que la gente Dice que es tan malo Vea que está como bueno ¿Me entiendes? Ay Parce Es que Ahorita 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 Cuando terminemos esto Te llamo Para que escuches Un par de traps Que tengo aquí Niño O sea Ay El real Represent trap Pero Pero nada Vamos paso a paso Vamos Que hable la música A veces no me gusta Hablar mucho A veces ya Yo hago un bar música Y ya Que hable la música Epa Esto es también Para la gente Y qué monos Esa camellar duro No habla mucho A veces a uno Le toca hablar No papi Estoy haciendo tal cosita Y ya Pero no frontear mucho Que como dirían Los artistas Mira Que hable la música Que hable la música Que hable la música Que hable la música Que hable el trabajo Y nada Como yo te dije Como Ahorita Como que Hacer música Que quede No hacer música Por hacer No hacer música Pues por hacer Por hacer Hay mucha Si me entiendes Haz música Que quede Que no pueda Que no tenga una fecha De vencimiento Que pasen 10 años Y la gente diga Ay que chimba este tema Vamos a escucharlo Cabrón Si me entiendes Eso es lo que hace La diferencia Hay que trabajar Para eso Y eso es lo que hace La buena música Considero yo Entonces Nada A todos los que canten Me estén metiendo ahí Nada Dedíquense a hacer Buena música Que eso va a hablar Por ustedes Epa Dave Ahorita O sea Yo te veo Con mucho movimiento Pues en discotecas Presentándote Haciendo una cosa Y haciendo una cosa A la otra Melo Yo pienso que El artista Que se está dando A conocer Tienes que eso Meterse en discoteca Y que la gente Conozca lo nuevo Porque realmente Ahí es donde viene Hablemos un poco De esos tours De esas llegadas A las discotecas De pronto Como tú dices Me siento alegre Por lo que estoy haciendo Pero también Mira Hay que sentirse alegre Cuando llegas A la discoteca Y llegas Y de pronto La gente te recibe Con un corito sano La gente te re llego Pues bien bien Entonces hablemos Un poquito de eso Parce Yo creo que eso Es como de lo mejor Que uno puede sentir Como artista Obviamente uno quiere Millones y todo eso Pero parce Si hay 20 personas Que están viviéndosela Con vos Saltando Gritando Cantando Ni no es que algo Estás haciendo bien ¿Me entiendes? Y eso es lo que ha pasado En el show de nosotros No estamos haciendo miles Y todo eso Pero Pero se siente la vibra Se siente Se siente que algo Está pasando ¿Me entiendes? Entonces Muy feliz Este 13 Voy a cantar En el Tesoro El 14 Voy a cantar En la cárcel De Pedregal De Mujeres Por ahí estamos Por ahí estamos Activos Duro Duro Por allá Estuvo Karol Y también Chima Me parece Chima Que los artistas De la música urbana Se metan También allá A esos espacios Donde Mira Donde hay gente Que Algunos están olvidados Otros Bueno Nos recuerdan Ya hay cada 15 días Pero realmente Hay gente Para ser seres humanos Y hay que ir A visitarlos Hay que ir A mostrar Todo el mundo Merece una segunda oportunidad Y hacerlo bien Esa es mi niño Muy bien No vamos del 14 Para allá Para la cárcel de Pedregal Al dar un show Increíble Si Dios quiere Ese es El verdadero Para que la gente Que esté pendiente Ojo pues que la entrevista También La gente que no sabe El dato La entrevista sale En YouTube Pasado mañana Así que pendientes Pues también Conectado Dave Hablemos un poquito De lo que se viene No me dijiste mucho No me dijiste poco No te voy a decir Que me digas un poquito más De lo que no puedes Pero realmente Hablemos de lo que se viene Estás de lanzamiento Con un temita Que Cabrón Como yo decía Para la discoteca Está como sollable Para escuchar También está como chimba Pero Vos también Tienes un flow Muy trap Entonces Mira Ahorita se viene diciembre Ya se viene cerrando el año Ya digamos Como que algunos artistas Se van despidiendo De su público Ya con algunas canciones Ya como que Mira nos despedimos Con tal tema La chimba Nos vemos el otro año Hasta el otro año Gracias Exacto Entonces de pronto Es de que la gente Tenga en cuenta Mira Este cabrón va a estar Súper duro Comenzando el año O va a estar Planeando algo Para febrero O va a estar ¿Qué es lo que se viene Mi bro? Porque en 15 días Ya es 25 Y es festivo No ya No niño Ya 24 Se acaba el año Ya chau Cabrón Viene un proyecto De trap Muy increíble Es lo único Que te puedo decir Porque no puedo decir Mucho Porque me regañan Pero viene un proyecto De trap Que estoy loco Porque salga Porque la gente escuche Lo he cantado Algunas veces Por ahí En vivo A mí me gusta Como a veces Vos cuando Buscaste al show Mío de 787 Viste que tiré Par de temas inéditos No Yo creo que Miras en Instagram Si no soy mal Porque yo le hago Ajá Lo tiré ¿Me entiendes? Entonces como que yo De vez en cuando En los shows Voy metiendo Par de temas inéditos Y Par de este tema La gente lo ha cogido Increíble Cabrón En los shows Se ha venido un proyecto Niño Que wow En verdad Va a marcar Como el antes Y el después De David Reel Con lo que venimos Haciendo Pero con Instagram Si cerramos este año Pero viene mucho trap Mucho trap Mucho trap Mucho trap Directamente De Medellín Que chimba Mi niño Ahí sigue Como diría Como diría el bendito Hecho en Medellín Hecho en Medellín Para la gente Con productores de Medellín Directamente de Colombia Con productores de Medellín Con productores de Colombia Con productores Ojo que vienen también Con un proceso Sólido Porque yo veo Que vienes trabajando Y lo que yo venía acá Diciendo Antes de que llegara Es ir a que En el tema Por lo menos Instagram Uno O sea Tú te sientas A escuchar el tema Y dices Cabrón Esto está hecho Por un equipo de trabajo Producción está dura La masterización del tema El tema suena Como tiene que sonar Entonces uno dice Hay un equipo de trabajo Detrás de lo que se está haciendo Hablemos un poquito de esto Porque sabemos Que un artista Cuando está empezando Mira bueno Que el primo El primo el que lo graba Y en lo medio lo apoya Y eso y lo otro Y que el parcerito Pues que lo acompaña Para todo lado También el pana Le tira la avena Y le colabora con otra cosa Hablemos un poquito De tu equipo de trabajo Porque todo este tema De llegar a las discotecas Llegar a la cárcel Llegar a un lado Llegarle al público Esto es una gestión Que va más allá De lo que muchas veces Puede hacer el artista Claro No, no Créeme que Un equipo es vital Vital O sea Uno sin un equipo Uno puede hacer las cosas Para mí profesionalmente ¿Me entiendes? Yo Tuviste que yo en vivo Yo llego con mi equipo Yo tengo Mi DJ Mi ingeniero Sí me entiendo O sea La idea es hacer las cosas bien No hacerlas por hacer Porque hacerlas por hacer Las hace mucha gente Y para mí O sea Como dicen por ahí Uno solo gana partidos Pero un equipo Pero un equipo gana Los campeonatos Duro Ya No hay que decir mucho Cabrón Asóciate con gente Que tenga visión Vamos a la copa Sí cabrón En serio Y rodearse de esa gente Que sienta la pasión Por lo que Por lo que hace Que lo mueva Cabrón Que se sienta ¿Sí me entiendes? Y cuando haya Cuando encuentras Como que Un equipo En esa sintonía Niño Todo empieza A fluir ¿Sí me entiendes? Empiezan a llegar Las propuestas Las oportunidades Los shows Gente nueva Música nueva ¿No entiendes? Entonces como que Todo va subiendo De a poquito Y quiero saludar A la gente ahí Que ha estado Mandando mensajitos Para hacer La mejor energía Gracias por estar aquí Conectados con David Reel Dios es de ustedes Viene mucha música Se los prometo Y nada Conectado aquí Con Tommy siempre Ey Esa es la energía Menina Hay que ser conectado El Juanda Un saludo Para el Juanda También que siempre Activo Siempre 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 activo El Juanda Por ahí también Mira Hablemos un poquito Y seguimos hablando Un poquito De los fenómenos Que están pasando Resulta que En la música Ahí es lo que Vemos Es lo que Ha ocurrido Con las nuevas promesas De la música urbana Es de que Los highlights Mucha gente La gente Pensará Y dirá ¿Qué es un highlight? Pues son Esas pequeñas frasecitas Esas pequeñas cosas Con las cuales El artista Hostea sus canciones O hostea sus shows O de alguna manera Va creando una marca Dentro de lo que Puede ser un proyecto Un álbum O pues Su proyecto musical Como tal Hablemos un poquito De los highlights De Dave Reel Porque detrás del trap Detrás del ferre Detrás de todo esto Que haces Obviamente debe haber Frases Debe haber proyectos Y debe haber Esos highlights Que parce Te desoyan Y nos dices Vamos pa' ese Quiero que la gente Me grite tal cosa En los eventos Parce Estoy cogiendo uno En este momento Que es directamente Desde otra dimensión Porque si has visto Mi lema Strip Music Que es como Todo el colectivo Y todo lo que Estamos haciendo Porque nuestra música Es como un viaje Por así decirlo Entonces por eso Trip Music Entonces Parce que cada canción Es un viaje Y un mundo diferente Y cuando me refiero A otra dimensión Es que estamos Cabrón en el inframundo ¿Entiendes? Entonces es como Es como eso Eso es lo que Quiere representar Nada Ese es el eslogan Directamente Desde otra dimensión Dave Reel Trip Music Estoy sacando Un par más Pero Pero esos Los que ya están Por ahí Pautados En todos los Traor que te Ahorita te voy a mostrar Un par Para que Ahorita cuando Terminemos Te sumbo Duro 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 Pendientes por ahí Mi gente Pendientes por ahí En la juega Porque Aquí pura Pura exclusividad Tenemos pura exclusividad Y la verdad La verdad Lo que están haciendo Ustedes Es algo Durísimo Durísimo Que hay que mostrárselo A la gente Que hay que visibilizarlo Que hay que Ojo porque A veces Por este Lo que tú decías La música ha llegado Un momento Donde Como hay tantos Productos Hay muy buenas Cosas que a la gente Se le dan En un momentico A la gente Hay muchas cosas Que se le dan En un momentico Nosotros Que lo que hacemos Decirle a la gente Ey Mira No se le olvide Que el Paganita Está ahí De lanzamiento Con Instagram Y que el palo Está súper duro La gente Me pregunta Y me ha tirado Por ahí Mira que La canción No la encuentran Por YouTube Ojo pues Porque la canción No está en YouTube Todavía ¿Cierto? No, no En una semana Para salir Con el video oficial Les vuelvo a decir Los que quieran salir En el video oficial Por Instagram Solamente es que me envíen Al DM Su video Vacilándose en tema Lo que quieran Y Los voy a mandar Los voy a mandar Por el video oficial Ya saben El próximo viernes Esa es el poncho O sea ¿Hasta cuándo hay límite Pues para mandar el videíto? A mitad de semana Hasta el miércoles Tienen pues el videíto Para que manden El videíto Para que el pana Los tenga en cuenta Y salgan En el videíto Y como diría El delantero Para que los hagan Famosos En la semana Bueno Ahí nos vamos Despidiendo A poco Hablemos un poquito Para despedirnos Ya llegó diciembre Buñuelo Natilla Ustedes de artista Muchas veces Le toca la dieta A mi niño Para que no se me suba mucho Hablemos un poquito De cómo Degril Celebra la navidad Comparte con quién Con sus parceros Con la familia De pronto Si viajas No viajas Se quedan en Medellín Y vamos cerrando A poquito No sabes que Yo soy muy Muy familiar Obviamente Por ejemplo El día de las velitas Tuvimos show Fuimos a un parche Unos panas Que era con No sabes Que sacan Y hacen comida Y todo el parche Que se sienta ahí siempre Pero yo soy muy familiar Yo soy muy familiar Bien tranquilo Low key Haciendo música Trabajando No ando tanto Como por ahí Solamente cuando Tenemos shows ¿Me entiendes? Entonces somos Más bien juiciosos Por ese lado Pero obviamente Diciembre De vez en cuando No hace daño Que se sienta Que se sienta Diciembre Mi niño Claro No Y aquí en Medellín Es una Se siente increíble Nada Que chimba Bueno mi gente Llegamos acá A el final Final es por ahí Porque como les digo Ojo pues la entrevista Será pasado mañana En el canal de YouTube Para que también Vayan Se ponchen allá Vean un poquito De lo que estamos haciendo Acá en Bogotá En Medellín En Cali En Barranquilla En Cartagena Y ojo pues Esto es cultura Esto es cultura De verdad Niño Esto es cultura Hay que educar a la gente Y aquí apenas Está empezando eso Y vos Estos parte de eso Cabrón Entonces nada Ya sabes que tenés mi apoyo Cabrón Cuando me tirás Estamos conectados Gracias con la gente Que se conectó ahí Está pendiente Con el proyecto Las mejores vibras Trabajen por sus sueños Que el tiempo No se devuelve Amén Esa es la idea Mira así Que como iría El salsero No es para mañana Lo que pueda hacer Hoy mi niño Amén Amén El ponche Naracito grande Mira que Nos vamos a despedir Pues con Instagram Para que la ventiga Mira que Zumba Estaba lanzando ¿Qué tal? ¿Cuál era el ponche? Bueno Quiero decirles ¿Cuál es para salir En el video? Como dijo Como dijo El temita Es con Alex Argo Alex Argo Directamente Es de Curaçao Medellín Ya estamos en la calle En todos lados Para que Ay El ponche Mi niño ¿Cómo dice? Que te vi En Instagram Te vi con otro man Mamá Mamá Te vi por Instagram Se te va a romper Ya se fue Ya está sonando Por ahí Ya se fue Ya está sonando por ahí Ya no me meto Hay gente Y gente de Instagram Disponible En todos lados De Y Conectados En Colombia De corazón Que se bendiga Papi Así es Así es Así es Así es Así es Así es Vamos mi niño Nos vemos Gracias a la gente Que se bendiga Y en todos lados Te le do Puse conmigo Que ahora tú Y en el parque Otra Y en el parque Y en el parque Subiendo la nota Fumí como rato Fumí Tanto Toda la gente Que suda en Mela O pues que El tema no está en YouTube El tema está en Está en Spotify Está en Deezer Se llama Instagram Lo encuentro como X Y G En Spotify Para que se parche De Real Melo O pues un saludo También para Ari Rosas Que me está tirando Ahí la solicitud Para el like Pero ay amor Ya nos vamos Que si por donde la vi Yo la vi por Instagram El temita está Súper hijo de puta Para que se parche Para que se ponche O pues porque la entrevistada Sale Pasado mañana Por YouTube Un saludo especial Para todos La buena Saludar a estos cinco Que están acá Quien está por acá CZ Saludito para Pau Saludito para el parcerito De Swinstar Un saludo también Para Tefa Que está ahí Parcha Eh mis amores Un saludo súper especial Temita está Súper hijo de puta Para que le hablo Mierda amor Eh yo Por donde la vi Vemos la buena Vemos la buena Vemos la ba Tefa